¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo videíto aquí con un papurri de nombres, ¿vale? Con un papurri de nombres porque ha hablado Mateo Moreto en relevo porque tenemos que dar la última hora de las informaciones sobre Renan Lodi, Carrasco, Morata, Pedro Emilio y Joao Félix, ¿vale? Para ver cómo están las situaciones de las cuatro posibles salidas del Atlético de Madrid aunque la de Lodi y Joao seguramente sean las más probables Tema de Carrasco, está ahí un poco el cambio de planes con Carrasco y el tema de Morata pues yo creo que lo que harán será filtrar para mantener la calma, ¿vale? Filtrar para mantener la calma que creo que es lo mejor, lo más necesario y todo eso, ¿no? Y con el tema de Pedro Emilio pues más de lo mismo Te recuerdo, por favor, que si me quieres dar un like me apoyas mucho No, si quieres no, te obligo a dar un like, a suscribirte, a activar la campanita, lo que quieras, como siempre, en los comentarios Empezamos hablando de Lodi, salida que se va a hacer sí o sí pero que ahora mismo el Atlético de Madrid no cuenta con, vamos a decir, ofertas o equipos que garanticen pagar al menos lo que pide el club ¿Cómo está el tema Lodi, por cierto? Están buscando la mejor salida para todos O sea, la mejor solución para todos Y lo que te puedo decir, Diego, es que el viernes contamos de que el Olympique de Marsella había hecho un sondeo Pero sin profundizar Así que, bueno, hay muchos clubes interesados Pero es verdad que hay muchos clubes que no quieren O sea, estos clubes no quieren pagar la cifra que pide el Atlético El Atlético pide 18-20 Renan, claramente Bueno, me confirman que no va a seguir en el Atlético de Madrid Están buscando soluciones para él Han jugado a Vigalán, por supuesto Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar Pero yo sé que tiene Nottingham Tiene Bournemouth Tiene Benfica Tiene un equipo italiano Hay muchos intereses Pero nadie de momento quiere pagar lo que pide el Atlético Que son unos 20, ¿no? Sí, 18-20 Vale, ¿y el Benfica ofreció 10? ¿Puede ser? ¿Me contaste aquí? Sí, te dije que el Benfica había ofrecido alrededor de los 10 millones Pero la propuesta fue rechazada El tema del Odi está difícil, ¿eh? Está difícil, pero a mí Me parece bien que todo el mundo insista en que va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir ¿Vale? O sea que, es decir, con el dinero del Odi podemos contar Pero el problema es, ¿con qué dinero? Con 15 millones, 20, 18, 12 Es que esas son las ofertas más o menos que le pueden poner por la mesa al Atleti por Lodi Yo no creo que nadie llegue a pagar esos 18-20 millones De una, me refiero, sin bonus, ¿vale? O sea, que sean 18 fijos o 20 fijos Me cuesta mucho creerlo Tema de Carrasco, es que parece que a lo mejor ha habido un cambio de planes en la hoja de ruta Del jugador belga con el Atlético de Madrid Carrasco ha vuelto a los entrenamientos muy feliz, muy contento y tal Yo, bueno, creo que la posibilidad de que pueda salir gratis dentro de un año podría ser Bueno, la veo factible, lo contamos a relevo, ¿eh? Porque es una posibilidad que se quede un año más en el Atleti saliendo gratis Pero bueno, vamos a ver Ojo, ¿eh? Ojo que ahora parece que la situación más probable es que se quede y salga gratis La verdad, yo creo que va a seguir sonando el nombre de Carrasco durante toda la pretemporada Yo creo también que Simeone ha hecho fuerza para que esto ocurra Y el Atlético de Madrid sigue buscando compradores para Carrasco Siguen diciéndole a Pinizavi que, bueno, pues que encuentre compradores para Carrasco Lo van a intentar o lo intentarán Sí, lo van a intentar y lo intentaron meter en la operación de Pedro Emilio Del que ahora hablaremos Pero el Tottenham, pues, no se baja de esa burra de querer el dinero, ¿no? Tema Morata, calma, pide Mateo Moreto con todo este tema Pero yo sigo insistiendo que la semana esta que entra va a ser importante Álvaro Morata, preguntan por aquí Pues igual es una semana en la que vamos actualizando cosas de Morata De momento lo que se sabe es que el Atlético le ha puesto un precio de 20 millones Que él valoraría antes una oferta de Milán De Milán, perdón, de Italia, pero bueno, como estamos hablando del Milan, del Milan Aunque sea cobrando mucho menos que en Arabia Saudí Por el tema de su familia y el país de Italia, de Mate Y de momento lo que se sabe es eso, hay que esperar Que Álvaro Morata, o sea, aquí en Italia Todo el mundo parecía loco Porque parecía que Morata al Milán iba a ser inminente Pero ayer a las once y media El Milan no tenía ofertas oficiales sobre la mesa O sea, perdón, el Atlético de Madrid no tenía ofertas oficiales sobre la mesa por parte del Milan Así que yo creo que vamos a ver Vamos a ver si el tema se puede calentar Pero repito, Álvaro Morata a Milán tiene dos problemas El primero, el precio 20 millones El segundo, el salario Porque Morata gana 6.5 Más bonos netos El año que viene Entonces hay que solucionar el tema del salario también Porque aquí en el Milan no pagan tanto Así que vamos a ver Pero yo no lo veo tan, tan, tan avanzado como se comenta Pero ya está Esta es una sensación que tengo Porque ayer me dijeron que el Milan no había hecho una propuesta oficial al Atleti por Morata Porque puede haber movimientos, gente Puede haber movimientos O puede no haberlos Yo sabéis que Siempre os digo esto En el mercado un día estás arriba, otro abajo, otro arriba, otro abajo Una derecha, otra izquierda Otro en el medio Bueno, va cambiando esto mucho Y te digo que Que con Morata Bueno, esas tres opciones que tiene sobre la mesa Ya hemos hablado en un vídeo En el día de hoy Y bueno, manteniendo la calma con Morata Pero yo espero noticias esta semana Ese culebrón sí que realmente va a seguir Va a seguir hasta que O bien alguien salga a decir que se retira de la operación de Morata O bien el propio Morata o el entorno Filtren que se va a quedar en el Atlético de Madrid Cosa que yo veo complicado Tema de Hojbjerr También se ve un poco complicado Porque el Tottenham sigue rechazando ofertas Y el Tottenham sigue no estando muy por la labor De bajarle el precio al jugador danés ¿Cuál es el tema de hoy, Vier? Bueno, muy sencillo, la verdad Porque Al final Repito Otra vez El Atlético de Madrid está buscando Un Centrocampista Técnico Un centrocampista de calidad Un centrocampista que pueda tener llegada Y De momento En la lista Que tengo yo De los centrocampistas Que gustan más al Atlético de Madrid Para 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 el futuro Es Hoy Vier Del Tottenham Hoy Vier Está abierto a fichar Está abierto A salir Del Tottenham El Tottenham Está abierto A escuchar ofertas Hay competencia Porque Hay equipos Alemanes Equipos ingleses Que preguntan Por Hoy Vier Pero Es verdad Que el Atlético Está ahí Está en la pelea Está en la carrera Y Lleva Lleva semanas Tocando a la puerta De Hoy Vier Así que vamos a ver Cómo 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 va Cómo puede Acabar el fichaje Y cómo Puede avanzar Está claro Que el Atlético Tiene también Otras opciones Porque Entiendo que Que Hoy Vier O sea Entiendo Que Hoy Vier No sea El único Nombre Esto sí Es verdad Pero De momento Sigo hablando Y sigo repetiendo Su nombre Porque me parece Lo que más Me gusta ¿Sabes lo que pensaba El otro día? Tú me dijiste La lista De centrocampistas Que tenía el Atlético En mente ¿No? Sí Vale No sabía si se podía decir Sí En esa lista Yo no voy a decirlo No voy a decirlo Jamás Por mi vida Te traicionaría Pero lo que sí Que le puedo decir A la gente Es que en esa lista Había centrocampistas Caros Uno lo contamos Que fue Rubén Neves O sea Rubén Neves Un centrocampista Caro Lo cual me hace pensar Que el Atlético Tiene dinero Para gastar ¿No? O tendrá O tendrá O tendrá Cuidado Pero En esa lista Que Máte me compartió En total confianza Como yo le he compartido También alguna noticia Alguna vez En total confianza Había Había jugadores Que costaban dinero Mucho dinero O sea Entonces claro No sé O sea A mí me hace pensar eso Que el Atlético Pueda Pensar Oye Igual vamos a por este Que es un jugador Que cuesta pasta Si consiguen Si consiguen fichar Un 5 barato Igual pueden tener Esa pasta Para otra posición Ay El Pedro Emilio Pedro Emilio Pedro Emilio Ya os he contado antes Que salían más nombres Almurrati El tema del guiño De Amrabat Al Atleti Pero Pedro Emilio En principio Sería el más El más Potente O el objetivo Primordial Ahora del Atlético De Madrid También cuentan Que la lista De medio centro Se es amplia Algunos de nivel Ellos hablan de Rubén Neves El marca Habló De que si Habló De Berratti Pero Emilio Estará por ahí Por ahí También Tampoco es tan Tan barato También estarán Rabat Supongo Almurrati Incluso el propio Paredes En su momento Vale La lista es muy Muy larga Pero ahora Que la prioridad Es Pedro Emilio Por supuesto que sí Lo tenemos todos Bastante Bastante Claro Y por último Cómo está el tema De Joao Félix El tema del PSG Y cómo va ahora El trabajo de Méndez En su salida Te imaginas ¿Sabes algo de Joao? No quieren decir Nada No, no, no De Joao se sabe Que le gusta mucho Al Luis Enrique Es que Es que lo contamos Nosotros en El relevo A lo mejor Había salido Por otros periodistas Que no son periodistas Pero Al final Al final Ahora mismo Todo el mundo Hablando del Joao Y el PSG Es verdad Es una opción Es una opción A Luis Enrique Le gusta mucho Yo creo que el PSG Tiene que solucionar Antes El tema De Salidas Hay Hay el tema De Bueno El tema de Joao Félix Ya está parado Porque están esperando Está clarísimo Que esto Va para largo Y que cada día El Atlético de Madrid Tiene que tener cuidado Con Joao De lo que muestra De lo que no La prensa ya Ha sacado un montón De fotos Vídeos Y demás Que hemos visto Durante la mañana Mediodía de hoy Pero A mi me han contado Que cuando ha llegado A ver a Simeone Se han abrazado Yo sigo buscando Esa foto Le he pedido A la gente Que me lo ha contado He pedido esa foto Pero parece ser Que no Que no Nadie la tiene O nadie la quiere sacar No interesa La prensa sacar Tampoco eso Pero no ha habido Ningún maltrato Lo único que Joao Félix Pues se ha entrenado Con los suplentes Porque el Atlético de Madrid Ni con Joao Félix Ni con Lodi Cuenta para la temporada Que viene Entonces en la táctica Los primeros ejercicios tácticos Pues es normal Que no Que no entren de primeras En fin mi gente Hasta aquí este vídeo En principio Si no pasa nada Más importante Nos vemos esta noche A las 11 de la noche Aquí en el canal Tanto aquí como en Twitch Vale En directito Y ahí hablamos un poco de todo ¿De acuerdo? Dale ahí un pedazo de like Suscríbete Venga va Y activa la campanita Lo que quieras Como siempre en los comentarios Chao